... Y damos inicio a un nuevo tramo de información, nos vamos a las exposiciones ganaderas que se desarrollan a nivel del territorio uruguayo. Desde el jueves 20 al domingo 23 de febrero se realizará la centésimo primera Expo Durazno en el local Santa Bernardina de la Sociedad Rural de este departamento. Desde la organización de la exposición se anunció que la muestra contará con una inscripción del entorno de 800 ovinos y 500 bovinos. En lo que hace a la muestra productiva se destaca también la realización de juras y los remates junto con las demostraciones de quinos, ponis y también de caninos. Como es tradicional la feria también brindará una variada oferta de gastronomía y espectáculos de primer nivel. El intendente del departamento, Benjamín Irazaba, destacó lo que representa la muestra no solamente para esta zona del territorio y la localidad sino también para todo el país. Para Durazno la exposición que organiza la Sociedad Rural de Durazno es uno de los principales eventos que se organiza en el departamento en el año. Pero además tiene una importancia, yo diría, trascendental para nosotros porque Durazno es un departamento netamente agropecuario. Durazno ha crecido de la mano de la ganadería, de la mano de la agricultura. Entonces es muy importante que todos los febreros o los marzos, porque la exposición ha ido cambiando de fecha, pero en el arranque del año la Sociedad Rural de Durazno organiza en el predio Santa Bernardina esta exposición que este año cumple 101 años y es luego del Prado la principal muestra ganadera del país. Por muchos considerado la antesala, por otros considerado la revancha del Prado, pero sin duda que es, luego repito, luego del Prado la mayor exposición ganadera del país y en un departamento que desde hace muchos años está apostando a la genética. Las cabañas de Durazno están dentro de las cabañas más importantes del país, ganadoras de muchas exposiciones del Prado en las distintas razas. Entonces eso de alguna manera muestra cuál es el perfil productivo de nuestro departamento. Apostar a la carne, apostar a la ganadería, apostar a la agricultura, apostar a la forestación. Entonces Durazno, sin duda, que de la mano de la producción agropecuaria, está creciendo a ritmos muy importantes en los últimos años. Gracias. Gracias.